¡Flaquita! ¿Todo bien? Ya, listo, listo, cierra ahí un más. Vamos, 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 por favor. Espacio más, espacio más, flaca, espacio más. Espacio más, flaca, espacio más. Se ha salido de control. Ha ocupado el mar todo el boulevard. Hasta el parque que se encuentra, los servicios higiénicos en todo el stand. Se ha salido un poco del mar, miren. Está llegando casi un poco la pista. Eso es normal, miren el carro que no está inundado. ¡Flaquita! ¡Flaquita! Gracias.